mira mi muy el valero carnal si esta hecho garras mira ya ya salio ya salio carnal hecho completamente garras 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 carnal pero no solo el valero mi muy esto pues esta oxidado ese no hay bronca es la flecha es la flecha la rótula mira carnal la rótula esta hecha garras tambien hijo entonces aqui muy de una vez yo pienso mis pienso son que de una vez cambies la rótula carnal tambien porque mira esta bien gachota déjala ver vale el valero completamente desgranado salio esta completamente dañado pero tambien la rótula tambien de una vez hay que cambiarla no we aumentas agrada esta que si mira que la rótula ya no sirve ya no sirve esta rótula quiero ver si trae candado no ah ah pues con tu esa tío con la herramienta me llamo la presa para sacarla otra vez que me dice pero la rótula esta no sirve la dañada y